Chumorín, Escuela de Abre Coreografía, Neu Trezda, Simil Guzari, Moico Balín, Federico Borenstein y Alambré 80 años de vida, de valores, de enseñanza, de familia, la familia llámica, fragmentos de coreografías llamadoras en el Festival Alí a través de las décadas Chumorín, Grupo Invita Chumorín, Grupo Invita Chumorín, Grupo Invita Chumorín, Grupo Invita Chumorín 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!